Cuando no tenía nada, desee Cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío, temblé Cuando tuve coraje, llamé Cuando llego a cantar la vi Cuando escuché a Prince bailé Cuando el ojo brilló, entendí Cuando me crucieron alas volé Cuando me llamó, allá fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí En cuanto te vi, me enamoré Cuando me tiras de matar Tik Entonces te encontré, me enamoré Cuando me pareció, me enamoré Ay, engaño Cuando llego carta al abrir Cuando ella se lifqueta a baile Cuando el ojo brilló, entendí Cuando me crecieron alas, volé Cuando me llamó, ya fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí En cuanto te vi, me enamoré Amar a Zaya, soy él Zaya, Zaya Ay, engaño Amar a Zaya, soy él Zaya, Zaya Ay, engaño Amar a Zaya, soy él Zaya, Zaya Gracias por venir, Pedro Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí